Como creo que todos saben, hace muy poco se inauguró el centro comunitario aquí en el barrio este, muy especialmente para las personas que por ahí le quedaban muy lejos asistir al centro cultural que está al otro lado de la ciudad, ¿no? Del lado este sería. Y entonces se inauguró este centro para poderles darle la posibilidad a las personas de que puedan capacitarse en diferentes temas. Y por eso que van a encontrar talleres de manualidades, talleres de baile, de zumba. Y en el día de hoy estamos con el taller de guitarra, que lo estamos editando los días lunes y jueves. Bien. Y entonces, como para aclarar, los días lunes hemos hecho así, hemos dividido adultos y niños porque los niños necesitan un poquito más de atención para las clases. Entonces los lunes vienen los adultos y los jueves los niños. Así que los lunes tenemos clases para adultos y los jueves tenemos clases para niños. Exactamente. Acerca de esta actividad, te consulto, te encontrás con alumnos que empiezan desde cero, con alumnos que ya saben tocar este instrumento. Sí, esta es la tercera o cuarta clase que tenemos, el 5 de junio, comenzamos con el 5 de junio. Y han venido por ahora principiantes, salvo una excepción o dos, de personas que ya sabían algo de guitarra. Pero en general son principiantes, más que nada niños, adultos todavía hay pocos, pero los días jueves, niños, hay bastante niños. ¿Con cuántos alumnos contamos en los días lunes que están los adultos, por ahí, que nos encontramos en esta sociedad que dicen, bueno, quiero ir a aprender guitarra? Sí, es verdad. No, y yo calculo que la poca asistencia es porque la gente todavía no se ha enterado de esas actividades que se realizan aquí. Los días lunes tendremos unos 5 o 6 alumnos adultos, ¿no? Y los jueves habrá entre 13 y 15 niños que, desde más o menos 9 años hasta 13 años, que son los que están asistiendo, que vienen a aprender guitarra. Qué bueno poder aprovechar esta oportunidad como sociedad que nos están brindando y preguntarte, Javier, porque por ahí dicen adultos, bueno, pero mejor me quedo en casa, lo miro por YouTube, aprendo por YouTube. ¿Es importante, es lo mismo que aprender por ahí con un profesor que está más cerca tuyo que aprender detrás de una pantalla? Lo que pasa con lo virtual es que no hay interacción entre las dos personas. Acá yo puedo interactuar con los niños, por ejemplo, aprendiendo con juegos, en el caso de los niños, ellos pudiendo preguntar cada detalle, cómo se llaman las partes de la guitarra o lo que quieran consultar, cosa de que virtualmente no se puede hacer, sino simplemente tenés que consumir lo que ya está puesto en la pantalla. Bien. Javier, agradecerte por tu predisposición de estar aquí en San Carlos dando esta oportunidad a la sociedad. Y queríamos preguntarte, ¿sos oriundo de San Carlos vos? No, no, yo hace un año y tres meses que estoy viviendo acá, soy de Entre Ríos, de Santa Elena. Ya estoy domiciliado acá y bueno, trabajando acá en San Carlos y la verdad que muy feliz de haber conocido esta ciudad, que es un ejemplo para... Yo he conocido diferentes ciudades porque también soy misionero y es un ejemplo para las ciudades conocidas de ciudad, ¿no? En cuanto a todo aspecto. Bien, me contabas un poquito detrás de cámara que aparte de ser profesor de guitarra, también sos profesor de... Sí, soy profesor de filosofía y de teología. Sino que en este momento estoy, bueno, no estoy trabajando de eso, sino que trabajo en el municipio y trabajo en el restaurante Victoria. Bien. Para ir cerrando un poco la nota, ¿repetimos los días y los horarios de las clases? Cómo no. Los días lunes para adultos de 18 a 19 y 30 y los días jueves para niños desde 6, 7 años hasta adolescentes, de 6 también de la tarde hasta las 7 y media.